Miami tiene su ritmo propio. Esta vez, podemos hacer que uno de los nuestros sea el próximo presidente. Marco Rubio, orgulloso hijo de Miami. Conoce nuestras calles, nuestras comunidades, nuestras pasiones. Comprende nuestros sueños. Cree nuestro futuro, porque nunca ha olvidado de dónde viene. Depende de nosotros, Miami. Conservative Solutions Pack es responsable por el contenido de este anuncio. ¡Gracias!